Un esqueleto geográfico con la forma de la República Mexicana en cuyo fémur fracturado se localiza el estado de Guerrero fue la obra ganadora de la primera Bienal Internacional del Cartel 2014, convocatoria por Ayotzinapa, impulsada por el artista oaxaqueño Francisco Toledo. En primer lugar, bueno yo no me había fijado, pero no sé si ustedes se fijaron que es la República Mexicana, pues yo no, yo pensé que era simplemente una calaca ahí descansando, pero no parece ser que es nuestro país. ¿Y qué le pareció a usted? Bueno, como idea está chistosa, bueno no sé si chistosa, pero es dramática más bien. Participaron más de 700 artistas de México, Polonia, Irán, Francia, Alemania, Italia, República Checa, entre otros, que fueron convocados por el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca para plasmar en carteles cómo se ve Ayotzinapa en el mundo. El ganador es un estudiante oaxaqueño de la carrera de diseño gráfico que plasmó a la perfección una radiografía de cómo se ve México después de la noche del 26 de septiembre. Pues estaba pensando sobre eso de cómo describir de una forma breve mi cartel y bueno yo diría que es como la radiografía de México y bueno está la fractura en la pierna y bueno si seguimos descuidándonos como ha sido yo creo que vamos a tener más fracturas y más problemas. Por su analogía de un país de muerte que le valió el primer lugar, Irwin fue premiado con 2 mil dólares y un grabado del maestro Francisco Toledo. El segundo lugar fue para Damián Klaskewicz de Polonia que se llevará mil dólares. La premiación se realizará el 19 de marzo en el Museo de Memoria y Tolerancia en el Distrito Federal donde se llevará a cabo una exposición con los carteles ganadores. Con imágenes e información de José de Jesús Cortés, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!